Solteros y solteras, las palmas arriba Solteros y solteras, las palmas arriba ¡Listos, guambras! ¡Check this out! ¡Listos, guambras! 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 ¡Listos! ¡Listos, guambras! 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 ¡Suscríbete! 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 Que siento bailar a mi entorno interno ¡Cose, goce! Para mis hermanos ecuatorianos en el mundo entero ¡Cose, goce! 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 ¡Gracias! 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 A ver todos los invitados, a sacar algo de casa A los dioses, a hacer una bomba ¡Arriba las palmas muchachos! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Hey, hey, hey! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Hey, hey, hey! ¡Hey, hey, hey! ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Hey, hey, hey! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Hey, hey, hey! ¡Hey, hey, hey! ¡Hey, hey! Gracias por ver el video